La declaratoria de pandemia llevó a máximos históricos del dólar. Senadores analizaron las implicaciones de la subida de la moneda en la economía. Muchos colombianos se preguntan por qué está subiendo tanto el precio del dólar en Colombia. Porque el valor de las exportaciones colombianas está reduciéndose. Eso significa que están entrando menos dólares en la economía colombiana y ante una misma demanda que no se ajusta a la menor velocidad, a la misma velocidad, el precio del dólar tiene que subir. La tasa de cambio tiene que subir. Colombia está llegando a una tasa de cambio cercana a los 4 mil pesos por dólar. Este precio beneficia a los exportadores que reciben un pago más alto por sus ventas en el exterior y algunos sectores industriales como el del calzado y textiles que compiten con productos importados. ¿Cuáles salen beneficiados en este momento? El sector agropecuario, sin duda, lo estamos viendo con la carga de café y sobre todo muchos de los productos del sector agropecuario que en este momento se exportan, pero sobre todo que muchos otros que se importaban pues no se van a importar por el alto precio del dólar. Un alto precio del dólar también tiene efectos negativos para los colombianos que compren tecnología, automóviles, accesorios de diseño y acabados como pisos y cocinas y alimentos importados. Otros productos alimenticios como el pollo, el huevo, el cerdo y el pescado también pueden subir de precio pues los insumos para su producción en su mayoría son traídos del exterior. Para algunos legisladores esta subida de los precios debe ser controlada para no aumentar la inflación. Porque el dólar tan alto producto de la devolución del peso nos va a impactar también en la inflación. Si bien el Banco de la República la ha presupuestado entre dos y el cuatro y no creo que suba de ello del cuatro, por supuesto hay que contenerla. Senadores de las comisiones económicas del Congreso aseguraron que la otra semana, una vez inicien las sesiones legislativas, citarán a la Junta del Banco de la República para examinar si es o no conveniente una intervención en la tasa cambiaria y así frenar la devaluación del peso colombiano frente al dólar.